Oh, pero venga, muchacha, tú eres una vaina. Si te fue donde yo soy, ha. Tú eres una vaina. Muy bien. Oye, como que... Yo quiero romperte eso, de esa forma te confieso Que lo tengo tieso y que quiero cojo un guti. Guti, 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 guti. Hoy no vamos ruleta, me entregaste al chiquito Si tú quieres me lo prestas, que quiero cojo un guti. Tico, 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 Tico. Otro nos baila. Sí, nos pongan ellos. Tico, 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 Tico. Pero aún justo puedes que caiga sobre, Puede que lo tenga todo y puede que te quede pobre. ¿Quién no fundió con un cuero? Los cueros se funden con los hombres. Pero si te ha hecho hecha, puede que suflarte al doble. Pero normalito, bacán, salga bonito. Tu fey donde tú quieras prende como bombillito. Lo juro cuando me ve mojan y me quedo igualito. Soy feo, me cotizo, paso con un boni. Boni, 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 bonito. Boni, 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 bonito. Boni, 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 bonito. Boni, 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 boni. Ay, esto es una vaina, esto es una vaina. Vamos a una vaina, vamos, una vaina. Boni, contigo, contigo. Contigo, contigo, contigo. Contigo, 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 contigo. Contigo, contigo. statesman